bueno buenos días a todos hoy nos encontramos preparando la colita de cuadril rellena acá tenemos lo que sería el relleno le vamos a agregar un poquito de cebolla ahí iría toda rellena ahora vamos a hervir unos huevitos que los tenemos aquí los vamos a empezar a hervir tenemos un tuco porque ahora vamos a comer unos fios con tuco pero bueno como para que vean esto es lo que vamos a comer hoy colita de cuadril rellena también vamos a hacer una picadita con un poquito de salmón con queso philadelphia unos salamines de todo un poquito de todo un poquito así que bueno les voy a mostrar cómo cómo se hace el proceso esto vamos a usar una cebolla bien picada para agregarle al relleno ya le hemos puesto ajo y perejil le hemos puesto una gotita de vino blanco hemos puesto panceta orégano chorizo chorizo colorado que aquí no me acuerdo cómo es que se llama tiene otro nombre que yo traje que bueno esto se lo vamos a agregar para rellenar ahí la colita de la cuadril yo creo que esto va a quedar impecable y ahora estoy también hirviendo unos huevos para hacer unos huevos duros y ponérselos adentro al relleno tengo las manos limpias me las lavé quédense tranquilos esto se lo vamos a agregar aquí al relleno ahí verán ya hay una parte del relleno que adentro esto le va a aportar jugosidad también por dentro con la cebolla también tiene un poquito de miga de pan tiene un poquito de pimiento negra tiene un poquito de gelatina sin sabor para que ligue así todos los jugos que largue la carne van a quedar contenidos en lo que es el relleno y va a ser mucho más sabroso aún así que bueno esta es la preparación así queda falta agregar los huevos y como les decía tenemos como pueden ver la colita ya rellena con el huevo todo y ahora le vamos a clavar unos palillos para que no se abra solamente para que no se abra tratamos de que el relleno quede todo adentro y seguimos poniéndole uno a uno algunos lo batan con hilo yo no yo le pongo esto y ya está quédense tranquilos que los palitos no se van a quemar bueno ya casi lo tenemos ahí queda cerrado le vamos a agregar uno más acá listo bueno ahora la vamos a pincelar con las manos obviamente porque no tengo pincel recuerden que me mueve hace poco y todavía no compré todo lo que hace falta para tener en una cocina y la vamos a pincelar con un poco de aceite de oliva y pimentón dulce así que ahora les muestro ¿me la brisa mamá? sí 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 Espero que a Oscar no se lo apure a volver a salir ¿Qué? ¡Feliz año, eh! ¡Taco! ¿Qué pasó? Trajiste el mate ¡Qué bueno! ¡Todo me da la bombilla! ¿Cómo te olvidaste la bombilla? Sí, me quiero matar ¿Y cómo vas a tomar mate y te olvidaste la bombilla? ¡Gio! Cosas que me pasan solo a mí Cosas que me pasan solo a mí Gio, Gio, por casualidad, ¿no? ¿Tenés una bombilla ahí en tu bolsito? O sea El matecito ¿Qué pasa ahora con el matecito? El matecito Pero saqué a pasear El otro día saqué todo Y no tocó el mate Y hoy me olvidó la bombilla Y bueno Así es Las historias de Luciana Mi blog es Todo lo que no fue Lo que iba a hacer y no fue O sea que no vamos a tomar mate Pues claro Está muy bien Bueno Los dejo con esta vista Ya que no se puede tomar mate Miramos la playa Más madera Yeah No Yeah Me No Ya Gracias.